¿Cómo concluyó la huelga? Nosotros queremos decirle a estos elementos de que están identificados cuáles son los elementos que hirieron el policía y decirles a ello que la policía va a salir tras ello y que la policía lo va a apresar y lo va a someter a la acción de la justicia para que respondan por las heridas y sobre todo que conste, sobre todo por los daños que causaron aquí en el pueblo en sentido general. Porque eso no fue un llamado a huelga. Todos los grupos populares se desvincularon del llamado a huelga. De manera que nosotros tenemos, reiterando ya, tenemos identificado estos elementos del bajo mundo, estos elementos involucrados y vinculados a temas de narcotráfico y a temas de ventas de armas ilegales. Que nosotros los tenemos identificados a todos y que en las próximas horas, a eso vinimos, a trazar la estrategia para la persecución y el sometimiento a la acción de la justicia. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? General de Brigada Natera Malenciano. Muchas gracias.